Entre bailes, poesía y homenaje a viejas glorias del béisbol municipal de Nindirí, el recién pasado 18 de enero en horas de la tarde se realizó la inauguración de la primera etapa de la remodelación del Estadio Municipal de Béisbol Ballardo Reyes, el que contó con una inversión de 9.961.647 córdobas. Paralelamente se inauguró también el adoquinado de 1.420 metros cuadrados de la calle de acceso a dicho estadio, proyectos que fueron ejecutados por la Alcaldía Municipal de Nindirí. La Alcaldía de Nindirí ha venido por gastando un 100%, porque la realidad es que esta inauguración de este estadio viene a favorecer a bastante deporte, a cuanto a los niños que vienen para arriba y a las poblaciones que están aledañas a Nindirí, como dijo la alcaldesa, todo lo que es la comunidad de cerca de Nindirí, tiene el privilegio de venir a jugar en el estadio, en un estadio tipo de Nandemilla. Los jóvenes como yo nos sentimos felices de ver que tenemos un nuevo ambiente, algo donde nos podemos recrear nosotros los jóvenes, venir a caminar por las tardes, o platicar con tus amigos, o también si querés practicar deportes, también tenemos lo que es el campo de béisbol. Nosotros nunca pensábamos en tener este proyecto, gracias a Dios y al gobierno del Frente Sandinista encabezado por el Comandante Daniel Ortega y la Comandante Rosario Murillo, vicepresidente de esta república. Esto por parte del problema de Nindirí, con los logros que siempre quedan obtenidos, y que sigan adelante, cosechando frutos. Nosotros agradecemos, ¿verdad?, al gobierno central, presidido por nuestro Comandante Daniel, por nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo, por el apoyo que ha dado a nuestro municipio. Porque hemos visto, y se ha visto, a nuestra población, a nuestra familia, que es la base fundamental de la sociedad de una manera integral. No solamente se ve la salud, la educación, sino también se ve la recreación, que es parte, ¿verdad?, y un derecho de nuestra población. La remodelación del estadio contempla la construcción de la boletería, jardinería, cambio de losetas por un muro enchapado en porcelanato, construcción de un andén olímpico de 571 metros lineales, la construcción de una plazoleta o miniparque, la colocación de una doble malla forrada en PVC. Con imágenes de Rodrigo Aragón, les informó Verónica Salazar.